¡Disculpe! Venía a la hora que se te cante el culo, ¿eh? Hoy tenías que abrir vos, no sé si te acordás. Discúlpeme, es que anoche Tommy se levantó con muchísimo dolor, tuve que llevarlo al médico y me dieron muchas malas noticias. Mira, todos tenemos problemas y no por eso nos cagamos en el laburo, ¿eh? Diana, escúcheme, el pediatra me dijo que hay que operar a Tommy. Tengo que comprar un montón de remedios. Le pido, por favor, que me pague los dos meses que me debe. Bueno, encima que llegás tarde, tenés el tupé de pedir mellita. Vos no tenés cara, nena, ¿eh? Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es Ricardo Gil. Ricardo Gil. Ídolo, ídolo, total. Te fuimos a ver al teatro, un genio, gordo. Bueno, gordo, tengo el pirulo, ¿eh? Porque esto es un objeto. Reíste, Horacio. ¿Sacánles una foto de dos? Sí, una foto, una foto. Sí, claro que sí, acá al medio. ¿Qué hago yo con esta colección de bikinis en marzo, eh? La oportunidad de temporada y no vendiste nada. ¿Cuándo me va a pagar los dos meses que me deben? Me muero. Toquetón a la señora, ¿eh? Vení, seguíme. Cambia la cara. Ay, me muero a los gils. ¿En qué los podemos ayudar? Estoy buscando una camisa para mi señora, como la que tiene en vidriera, talle 38. Ay, sí. Mostrale, tenemos un montón de estampados. Ay, Ricardo. Sí. Discúlpeme, ¿le puedo pedir un favor? Ah, pero espere que soy casado, ¿eh? Sin tocar tanto. Tengo estas dos en talle 38. ¿Vos cuál llevarías, nena? Las dos. Tengo buena vendedora, ¿eh? Puerto. Permiso. Sí. Hola. Hola. Ah. Me olvidé mi... Sí. Su tarjeta de crédito. Ah. Sí, la encontré justo después de que se fueron. Se la pensaba llevar al teatro. Pero bueno, me sorprendió. ¿La dueña? Está almorzando. Mejor. ¿Así me explicás? ¿Por qué estuviste llorando? Me echó. ¿Lo puede creer? Tengo un hijito de cuatro años que hoy me enteré que lo tenemos que operar. Y esta mujer me tiene que pagar hace varios meses. Y se enojó porque llegué tarde, pero es porque fui al hospital. Por mi hijito. No sé qué hacer ahora. Vas a ir al teatro. Eso vas a hacer. ¿Cómo? Lo entiendo. Es simple. Hace un tiempo largo que estoy buscando a una chica como vos. Y vos tenés una cara... ...especial. Distinta. Yo te puedo dar trabajo. ¿Pero qué dices? Si yo no sé bailar, no sé cantar, no... Vos veniste hoy al teatro a las nueve de la noche. ¿Está claro? ¿Cómo te llamás? Anita. Anita. Ana Pérez Moretti. Moretti. Está bien. Lo dejo dicho en boletería y te dejan pasar. Gracias. No sé qué... Cómo decirle. Cómo agradecerle. Gracias. De nada. Yo sí sé cómo me puedes agradecer. No llegues tarde. Te puede hacer mal. Cuidado. No, me sacó un león, por favor. ¿Qué haces? Bueno, vamos al baño. ¿Qué es el león? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Llego tarde. Te pusiste linda. Gracias, Abú. ¿Y si ese Gil es un vivo que quiere otra cosa? No me pareció. Yo lo vuelo. No pierdo nada en intentarlo. Las cosas que caen del cielo me dan un miedo. Abuela, no tengo trabajo. Me rajaron. Y se viene todo lo de Tommy. Ya sé. Pero no quiero que te metas en un ambiente horrible. Y si no es tan horrible. Y si de repente me convierto en artista. De todas las tiendas de Mar del Plata, los Gil's entraron a la mía. Que ese es el destino. De todas las tiendas de Mar del Plata. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!